Bueno, hoy vamos a hacer la crítica de la película Yip Man. Esta es una película hecha en Hong Kong que habla sobre el maestro Yip Man o Yip Man. Bueno, la película la llaman Yip Man todo el rato. Pues bueno, para el que no esté muy metido en el mundo de las artes marciales chinas, Yip Man fue un maestro del Wing Chun, un estilo de Kung Fu chino, Y que, bueno, dio parte de su fama a Bruce Lee porque fue su maestro y mentor. Obviamente hay diferencias en el estilo de combate, porque luego Bruce Lee creó su Jeet Kune Do, Pero este mismo partió del Kung Fu chino de Wing Chun que le enseñó su maestro. Así que es indudable que más que Bruce Lee tener su fama, Inicialmente produjo su fama por ser un ferviente aprendiz del Wing Chun de Yip Man, ¿no? Entonces, bueno, esta película está hecha en Hong Kong. Sé que tuvo secuelas, sé que tuvo precuelas, pero la verdad es que no me animaba a verlas Viendo que esta era obviamente la mejor. Además de que se ha destacado que Donnie Yen aquí lo borda bastante bien, El actor que interpreta a Yip Man, y eso no lo niego, la verdad es que es genial actor. Y que, bueno, porque bajaron el nivel y tal, así que como un poco voy a ponerme a ahorrar filón Con ver al maestro Yip Man, pues simplemente me voy a quedar con esta que parece que es la mejor, ¿no? Y bueno, sin duda lo tengo que decir. Si eres amante de cine, de artes marciales, o simplemente eres practicante de artes marciales, Te gustan las artes marciales chinas con Kung Fu, El mismo Wing Chun que practica el maestro Yip Man en esta película, pues seguro que esta película te va a encantar. Ha habido un montón de películas de artes marciales y de Kung Fu y de lucha Y de acción a lo largo de la historia, y muchas siendo así en plan biopics o biográficas, ¿no? Contando la vida de un gran luchador, de una leyenda del combate. Pero creo que esta es una de las que más se acerca a la realidad, por lo menos por los datos que se ofrecen. Además es curioso el destacar, ¿no? Que, a ver, esto se basa todo en la historia que contaba aquel y en la historia que contaba el otro. Quiero decir, por ejemplo, como dato, el Wing Chun se dice que fue creado por una mujer, una monje Shaolin, que huyó de unos otros pocos monjes, maestros de lucha, cuando la zona donde ellos vivían iba a ser destruida por ser tachada de una zona propensa a la rebelión contra el gobierno de la dinastía Qing, si no me equivoco. Y entonces, pues esta monje, se ve que... A ver, esto contado por el propio maestro Yip Man, en base a sus estudios, desarrolló ese estilo y lo enseñó a otra mujer que para no casarse con un hombre con el que tenía programado, digamos, un matrimonio concertado, pues aprendió ese estilo de lucha y consiguió vencerle y así evitar casarse con él, ¿no? Entonces, esa mujer, no la monje Shaolin, sino la que se iba a casar, desarrolló ese estilo y le enseñó a sus descendientes, a más personas, siendo el primero el que luego sería su marido, y se le puso el nombre al estilo de Kung Fu por el nombre de la mujer, ¿no? Que era así como Wing Chun o Wing Chun, ¿no? Y entonces, Yip Man era un aférrimo conocedor de este estilo de combate, además un noble maestro que, la verdad es que tenía una fama muy grande. En la época en la que se sitúan los hechos por ahí, por los años 30, pues es un maestro muy respetado, pero que en ese momento no tiene alumnos, etc. Y bueno, como ya digo, la historia en sí es lo más cercano a la realidad que podamos tener. Además, de hecho, se han cuidado detalles como, por ejemplo, vestimentas, espacio, el tono de la película, todo muy bien tratado con una fotografía muy buena, una fotografía excelente, y que además es una película de carácter, ¿no? Porque si miramos, por ejemplo, las peleas, tiene sus acrobacias, sus patadas, sus pim pam, pero no es una película flipada, ¿eh? No es una película de, venga, un salto mortal hacia atrás de 3 metros y salto de aquí a allí y ahora rompo esto con un dedo, quiero decir... Con las artes marciales se pueden hacer muchas cosas, pero lo que no vais a ver en esta película es flipadas y tonterías, quiero decir, la película no solo tiene un rigor histórico, sino que tiene un rigor con lo que son las buenas artes marciales, ¿no? Así que, supongo que si te gusta el mundo de la lucha, etc., esta película te va a encantar, porque tiene unas coreografías, unos combates realistas, pero aún así espectaculares, sin recurrir a bajezas, tonterías o flipadas visuales, ¿no? Quiero decir, eso la película lo tiene conseguidísimo. Y a mí me flipa cómo Donnie Yen en esta película crea esos movimientos de mano, que además recuerdan mucho a esos golpes de repetición del Jet Kune Do, ¿no? Del Camino del Dragón, ¿no? Esos golpes que hacía Bruce Lee que eran pa-pa-pa-pa-pa, ¿no? Es decir, me encanta, me encanta, ¿no? Entonces, la fuerza del maestro no es solo lo que él sabe en el estilo de combate, sino cómo lo aplica a su vida, ¿no? Cómo lo aplica a su filosofía de vida, cómo enseña a los demás, ¿no? Cómo es primero maestro de vida y luego maestro de artes marciales, ¿no? Es decir, es perfecto, es perfecto, la película me encanta. Entonces, bueno, tiene como dos partes diferenciadas, ¿no? La película, la primera, que sería, pues, cómo es la vida del maestro Jim Mann, todo. Y la segunda es una vez está ahí, la Segunda Guerra Mundial, que como sabemos, pues los japoneses invadieron China. Y obviamente, pues, eso supuso un declive para el estilo de vida de los chinos, su economía, su todo, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí que sigo con bastante rigor los hechos, más o menos. Pero bueno, es un poco como todo. Si en una película yankee estamos enfrentando a los yankees contra los alemanes, ¿quiénes van a ser los buenos? Los yankees. Si están enfrentándose contra los malvados comunistas que quieren destruir el mundo, ¿quiénes van a ser los malos? Los soviéticos. Si están luchando contra los japos, los japos. Quiero decir, hay muy pocas excepciones donde se mire con un verdadero rigor, se sea imparcial en la guerra, ¿no? Es poco común. Entonces, aquí pasa lo mismo. Como los chinos contra los japoneses, la película es china, se está glorificando la imagen del maestro Jim Mann, ¿quiénes eran los buenos? Los chinos. Pero, a ver, realmente los inmasores eran los japoneses, tampoco es como que se hagan flipadas, ni que pintaran a los japoneses como unos santos. Realmente hay cosas que salen en la película, que realmente luego se vio así que fueron en la Segunda Guerra Mundial. Así que, obviamente, si a los yanquis les perdonamos su falta de criterio a veces para ver al enemigo como un ser humano, antes que como un soviático que quiere destruir el mundo, pues, obviamente, también podríamos hacerlo con esta película. Entonces, es bueno, ¿no? Y que esto es verdad, los japoneses creían que su karate, con todo ese tema de ser una raza superior, era algo infalible, y que las artes marciales chinas eran algo inferior, obviamente. Entonces, retaban verdaderamente a maestros del kung fu chino a que luchasen contra los japoneses que sabían karate. Y, obviamente, esto sí... Yo no soy ningún experto en artes marciales, ni mucho menos, pero sí que me ha gustado mucho el cine de artes marciales tal, y me ha gustado mucho leer la filosofía de los diversos maestros de las artes orientales de combate. Pues sí que es verdad que hay cosas que el kung fu tiene que el karate, obviamente no. Entonces, es como... Bueno, es curioso, ¿no? Como los chinos tenían una forma de, digamos, recuperar un poco lo que era suyo, reclamándolo mediante la lucha, ¿no? Mediante su estilo de combate, ¿no? Un kung fu que era, pues, bastante superior al karate en algunos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, yo no voy a entrar en que si los karate esto, que si el kung fu lo otro, pero simplemente diré que el maestro Jin Ban, pues, obviamente, tiene una presencia, tiene una cara, ya tiene un aspecto que es Donnie Yen, lo clave en la película. Y, bueno, la verdad es que el resto de secundarios de personajes está todo curradísimo, ambientación, fotografía, coreografías, todo, todo en la película, cuidadísimo, rigor histórico, rigor en los combates, con algunos momentos de emoción, de tensión, unas peleas flipantes, bueno, es decir, una película que para los amantes del cine de artes marciales es una puta maravilla, una película que tienes que ver sí o sí, y sin duda se ha convertido en una de mis películas de lucha favoritas, una de mis favoritas, sin duda. Y, bueno, ya lo digo, si no eres así de ver este tipo de cine, quizá no sea tu caso, pero yo creo que merece la pena echarle un vistazo. No todos son hostias y golpes en esta película, la verdad, muy, muy buena. La recomiendo fervientemente. Donnie Yen, gracias. Gracias.